¿Cómo sigue el año para ustedes? Tanto a nivel personal como ustedes como pareja juntos. Y creo que mucho crecimiento a nivel personal de cada uno, también a nivel de la pareja, mucha madurez, qué sé yo. Nada, la verdad que esto de la cuarentena se hizo darnos cuenta de un montón de cosas y como que vivimos todos muchas emociones. Entonces la resube porque yo creo que lo personal fue un crecimiento muy grande de nosotros dos. ¿Y vos? Sí, yo pienso lo mismo, estamos creciendo mucho como personas, como pareja también. Tipo, en la cuarentena nos separó y nos unió también a una banda. Al principio estábamos ardiendo todo el día, pero después como que nos acostumbramos. También nos fuimos a convivir en plena cuarentena y fue todo nuevo para nosotros. Pero ahora estamos re bien, estamos más maduros, crecimos una banda los dos juntos. Yo aprendí mucho de ellas y estamos re contentos. Porque la cuarentena te une y te desune, pero por cierto a ustedes los unió. Sí, sí, a nosotros nos unió. Chicos, muchas gracias.